... ... Esto son los principales titulares. Rusia pidió reunión al presidente. El presidente Evo Morales reveló que el canciller ruso solicitó una reunión bilateral para el 24 de noviembre en Teherán, fecha en la que el presidente Morales se reunirá con Vladimir Putin para hablar de temas de hidrocarburos y energía.